Como hice para estar siempre contigo Mi deseo era hacerte muy feliz Pero mi negra suerte traicionera Sin motivo me llevó lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida Ser el dueño de tu cuerpo seductor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre ebrio de amor No me lo vas a creer Pero ahora sí he dejado Mi paciencia por un lado Y ya no te quiero ver He visto que es por demás Mi función de caballero Le sonríes al primero Cuando la espalda me das Yo no voy A seguir así Aunque me muero por ti Entiéndeme Mi amor es tan tuyo Pero a ti no te interesa Hasta veo que mi tristeza Te llena de orgullo Mi fe se está ahogando En tu mar de indiferencia Antes que pedir clemencia Yo quiero partir Porque en tu mar de indiferencia No me lo vayas A todas, y con gran pasión, yo les dedico esta canción. Mujeres de mi ayer, siempre recordaré, a todas las que tanto amé. Mujeres de mi ayer, a todas que una vez desee, y que en mi alma llevaré. Les debo el corazón, por ellas hombre soy, a todas las que tanto amé. Mujeres de mi ayer, tristezas siento al verme solo, aunque con nadie esté. Pero al pensar en mis quereres, mi alma vuelve a renacer. Mujeres de mi ayer, a todas, con quien compartir, mis días y noches de éxtasis. Agradecido estoy, pues hoy feliz yo soy, a todas las que tanto amé. Mujeres de mi ayer, y nomás los recuerdos quedan fijados. Mujeres de mi ayer. Mujeres de mi ayer. Música Ya no quiero verte más, estoy completamente convencido Cómo me costó saber, que estar pensando en ti es tiempo perdido Tengo que desprenderme del pasado, ya todo aunque no quiera es diferente Con todos los desprecios que me has dado, borraste la vergüenza de mi frente Ya no quiero verte más, me voy a confundir entre la gente Y voy, tirando por las calles tu recuerdo Luchando contra todo mi pesar Perdiéndome en tal forma que no pueda, aunque quisiera regresar Música Y no, no creas que mi amor se vio vencido Ni creas que tu orgullo lo enterró Te quise como nadie te ha querido Y hoy quiero que te quieran más que yo Música Como duele querer resistirme a que te quiero Música Como duele saber, que eres de corazón traicionero Música Yo fui el tonto que tu, elegiste para tu juego Música Como a mi que no sé, separar tu cariño del cielo Música Mira, sal a la calle Música Y ve cuantos te quieren hacer, lo que hiciste conmigo Música Nadie Música Óyelo, nadie Música Ebanar el lugar que te di, ese es tu castigo Música 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 Yo solo sé lo que traigo en el alma muy dentro Música Y ahora mi pensamiento está lejos de aquí Música Música Estoy llorando de rabia y arrepentimiento Música Música Estoy entre un fuego lento en que nunca me vi Música Música Pues así ofrendí a mi chatita querida Música Me voy para siempre allá donde el sol Un día me viera nacer Allá he ganado al aquí perder Ya no me vuelve a ver Ya es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más La historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Si yo volara igual Que una paloma Yo volaría en busca De mi amor Le pedía yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran Y me dijeran por dónde Volabas tú Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos Cielo, cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Lejos de un tindón Campanas de amor